En este vídeo aprenderemos cómo ingresar como docente a utilizar la plataforma de MyMyLab de Pearson. Para eso ingresamos a nuestro navegador y entramos a la página de Google. Venimos aquí donde dice buscar y escribimos MyMyLab en español. Estamos en la primera opción donde dice Pearson MyMyLabMastering.com, pero que diga en español porque si no nos puede salir en inglés. Perfecto, se nos despliegue a esta pantalla. Venimos en esta opción donde dice iniciar sesión. Le damos clic. Estamos acá donde dice start for now y esperamos que se nos despliegue este cuadro donde el usuario de los docentes es su correo institucional y la contraseña pues ya se les ha enviado al mismo correo. Damos clic en inicio. Continuamos aquí con ingresar a MyMyLab en español y ya hemos entrado a MyMyLab. Si observan aquí está mi usuario y aquí tendremos la natura. Por ejemplo, si como docente yo quiero ver cuáles son los cursos que me aparecen registrados en MyMyLab, me voy aquí a la opción de administrador de cursos y aquí se me despliega la ventana de los cursos que están actualmente activos. Ahí deben aparecer los que a su correo se les ha enviado que deben cursar con sus estudiantes en esta plataforma. Hemos aprendido cómo ingresar a MyMyLab. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!